Encontramos en la puerta de lo que es Vicentín. Contanos a qué se debe esta nueva protesta. Bueno, la medida de fuerza que tomamos a partir de hoy sería por los despidos de cinco trabajadores que la empresa Vicentín envió el miércoles pasado cinco telegramas de despido a los compañeros, a cinco compañeros de la planta. Entonces por eso es la medida de fuerza que estamos llevando a cabo la orden adelante aquí enfrente de la planta. ¿Desde qué hora estamos? Nosotros vinimos hoy a las tres y media de la mañana aproximadamente llegamos aquí donde nos juntamos para poder hacer una protesta a favor de los trabajadores y a favor de los chicos que están despedidos. ¿Hay alguna posibilidad de alguna conciliación, de alguna reincorporación? ¿Pudieron hablar con los dueños? Bueno, el jueves pasado nosotros hicimos la presentación de la Secretaría de Trabajo en donde hemos presentado un escrito pidiéndole a la empresa la reincorporación de ellos como así también presentamos un escrito a la empresa para que cese el despido de estos cinco trabajadores puedan ingresar a la planta. Hoy estamos a la espera de la conciliación obligatoria para que podamos destrabar este conflicto y tener un diálogo con la empresa en donde nosotros como sindicato, como gremio, pedimos que los chicos sean reincorporados a la planta. ¿Estos cinco empleados en qué sector trabajaban? Ellos están trabajando en distintos sectores, ellos no, porque como hay dos sectores que la planta cerró, que es de puro conocimiento, que ustedes no saben, que es la parte de fraccionado y refinería, que ellos han cerrado porque ellos han trasladado todo eso al sur, tienen una refinería en aquel lugar y entonces por eso justamente se los detectó acá. Pero estos chicos quedaron, lo fue reubicando a la mayoría de los compañeros y han quedado otros cinco compañeros que tienen una reubicación según ellos que no hay puestos para ubicarlo, por ese motivo la empresa lo despidió. ¿Y bueno, piensan seguir aquí hasta tener alguna respuesta? Sí, nosotros pensamos seguir acá y queremos tener un diálogo con la empresa, o sea, nos estamos contemplados a este tipo de situaciones que se dieron ahora acá en Vicentín, ¿no? Pero bueno, estamos también recibiendo compañeros que nos vienen a apoyar de otros sindicatos como de Rosario, de otros lugares más que están viniendo para apoyarnos nosotros y también poder destrabar esto que es la fuente de trabajo de cada trabajador, ¿no? Hoy sabemos que los tiempos son muy complicados, muy difíciles y no hay trabajo y bueno, el trabajo queremos cuidarlo pero los compañeros son compañeros que siempre trabajaron, siempre cumplieron tiempo y forma con su trabajo y a mí me parece que se merecen una oportunidad de poder reincorporarlo y la empresa puede hacerlo, ¿no? Vemos que los camiones continúan ingresando. Sí, dentro de todo... El paso de los camiones... Dentro de todo, el paso de los camiones tranquilos en una forma pacífica están ingresando para también demostrarle a la empresa que nosotros no estamos en contra de nada pero sí estamos a favor de la fuente de trabajo y queremos la reincorporación de esos cinco trabajadores que volvemos a reiterarlo. Ojalá esto se destrabe hoy y los compañeros mañana puedan entrar a trabajar que es lo que estamos queriendo, ¿no? Gracias a Dios. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.